Pero vamos a lo nuestro, Emilio, porque, bueno, este fin de semana, por lo menos de manera iresperada, para mí, para mí, aclaro, el grupo Hamas de la resistencia palestina termina invadiendo hasta por tierra territorio del Estado de Israel. Te decía, a mí me sorprendió, ¿se preveía que algo así podía suceder? No se preveía que iba a suceder con tanta violencia, por lo menos en el grado de coordinación, más que nada, ¿no? Porque no solo fue una invasión por tierra, fueron más de 2.000 misiles los que fueron enviados desde el territorio gazatí hacia Israel, colapsando inclusive las defensas enmarcadas en el sistema cúpula de hierro, que es un sistema antimisilístico que se había probado efectivo, por lo menos hasta el sábado. La coordinación entre ataque misilístico y ataque terrestre en regiones ultra protegidas fue lo inesperado, más allá de que había un clima político en la previa, cuando hablo de la previa hablo de meses anteriores, en términos de incidentes en las colonias, en los territorios no autorizados por Naciones Unidas, que en los asentamientos israelíes, de esto hablo, incidentes de un lado y del otro, presencia de efectivos israelíes en sectores religiosos sensibles para la religión musulmana, como la esplanada de las mezquitas, todo esto combinado con un gobierno extremista como el de Hamas, que está dominando la Franja de Gaza desde el año 2007, y por otro lado con el gobierno más ultraderechista de la historia de Israel, con un componente religioso muy ascendrado en algunos nombramientos, en particular interior y seguridad. Si uno mira todo este contexto, era muy difícil que hubiera algo parecido a diálogo o negociaciones de paz, pero era impensado al mismo tiempo un ataque de la cuantía y de la coordinación, como el que efectuó Hamas el día sábado, que repito, al día de hoy las cifras están dando, si no me equivoco, cerca de 1.400 muertos entre ambos lados, 700 muertos del lado israelí, la mayor cantidad de víctimas en la historia moderna de Israel en un día, solo comparable a lo que fue la segunda intifada que tuvo una duración de 5 años, esto en un día, así que uno puede imaginarse el tipo de respuesta que ofrece Israel, y por otro lado una cantidad similar, cerca de 500 muertos del lado palestino en los ataques que hoy por hoy están en curso desde Israel a Gaza, así que no, era inesperado en cuanto a las características, pero no era desusado que la tensión acumulada en estos meses podía llegar a estallar de alguna manera, y efectivamente así ocurrió. Hay algo que me llama mucho la atención, Emilio, la inteligencia israelí, que es de élite, es quizás la mejor del mundo, por lo que implica haber creado el Estado de Israel en ese territorio, se le escapó esta tortuga, me resulta muy raro. A ver, acá empiezan las cuestiones que vendrán después, en este momento el esfuerzo israelí está concentrado en la movilización hacia Gaza y hacia el norte, porque se espera lo que se debe llamar una guerra multifrente, una guerra que involucre efectivos, operando sobre el territorio gazatí, y acá hay que estar atentos si no habrá una operación terrestre en curso en algún momento, esto significa que puede haber una especie de autocontención por el momento, pero habrá que ver qué ocurre en el futuro. Retomo, las energías están con los recursos, están concentrados en Gaza, y también en el norte, en la frontera libanesa, con el temor de que Hezbollah, a la espera de lo que ocurre en Gaza, pueda lanzar ataques similares a los que se ha enviado jamás desde Gaza. O sea, puede haber dos frentes de guerra, por el momento hay uno predominante, y otro muy secundario, que es el norte. ¿Qué pasa con la inteligencia? ¿Por qué decimos que esto queda para después? Porque en este momento los recursos están en movilizar reservistas, el recurso está en la guerra, tal como lo marcó el propio primer ministro Benjamin Netanyahu. Es una guerra, no es una operación militar normal, no es una operación limitada en el tiempo, es una guerra tal y cual lo marcó también el Consejo de Seguridad israelí, positivizando y dando pie y autorizando operaciones militares de más amplio calibre. Ahora bien, lo que queda para después es evaluar justamente la inteligencia. Y por el momento lo que uno va recabando es que hay una fuerte autocrítica en torno a cómo los servicios de inteligencia israelí evaluaron el comportamiento de Hamas previo al sábado. Se evaluaba, y esto lo dicen altos exfuncionales de inteligencia israelí, que hablan con la presa internacional, que se evaluaba que Hamas se estaba autoconteniendo. Y el cálculo que se hacía era que, a vida cuenta de la anterior intervención hace un par de años en Gaza, la operación Espada de Hierro, el precio a pagar por una operación de gran calibre para Hamas un poco era demasiado caro en comparación a los beneficios que estaba recibiendo por parte de Israel. Esto es comida, combustible para la única central electrógena que tiene la franja de gas, que alimenta a toda esta región, ayudas económicas, permisos de empleo, hasta más de 18.000 permisos de empleo por año estaba dando Israel para contribuir de alguna manera, no solo a la economía de Gaza, sino a apaciguar la situación. La expectativa era, bueno, jamás ha cambiado, jamás se ha retraído, todavía no es una voz para negociar, pero entiende que el precio a pagar por una incursión masiva es mucho mayor a los beneficios que estaría percibiendo. Eso se terminó el sábado, y esto es uno de los peligros con los cuales uno cuenta. ¿Hasta qué punto Israel se va a autocontener de la forma que aparentemente lo está haciendo ahora? Y esto tiene que ver con que la inteligencia evaluó que esta misma autocontención la estaba efectuando Hamas. Lo que está en cuestión ahora es cómo Israel y en particular los derechos de inteligencia visualizan a estos grupos que hoy están operando en Hamas. O sea, habrá que ver si hoy por hoy no hay un espacio de negociación ni de diálogo. Hoy por hoy todo lo que es la forma del conflicto y la percepción mutua de los actores se está reconfigurando a la luz de los combates, y una de las cosas que aparentemente estaría por cambiar es el modus operandi israelí en cuanto a la cuantía y en cuanto a cómo impone la superioridad de sus recursos militares sobre actores que se pensaba que estaban actuando de una manera y evidentemente estaban actuando de otra, coordinadamente, aparentemente, con actores externos, como sería el caso de Irán. Si lo que dice el New York Times tiene visos de verdad, este ataque estaría coordinado de hace bastante tiempo y que Irán dio el visto bueno. Esto lo plantea el New York Times, lo cual nos habla de una peligrosa internacionalización o por lo menos regionalización del conflicto a la espera de que no se internacionalice en otro frente caliente como el que estamos viviendo hoy por hoy en Ucrania. Claro. Una pregunta doble, Emilio, y un poco relacionado a esto último que venís diciendo. ¿Hay alguna intención manifiesta ya de Israel de volver a la franja de Gaza y directamente añadirla y anexarla para siempre a lo que es el Estado de Israel echando a la población palestina? Y la subpregunta sería, y en ese caso, cada bando, ¿con qué tipo de armamento y de milicia cuenta? Empiezo por la segunda. Uno, desde lo que se observa, no soy experto en la región de Medio Oriente, pero lo que uno podía ver era una absoluta asimetría en términos de armamentos entre Israel y las fuerzas operando en Franja de Gaza, las fuerzas operando inclusive en el norte de Líbano, algunas fuerzas que se encuentran también en Cisjordania, pero que eso está bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, la antigua OLP. Así que uno todavía cuenta con la idea de que el armamento con el cual puede recurrir jamás es infinitamente inferior a un ejército probado en combate tecnológicamente superior como el israelí. Digo, dicho esto, si Hamas produce un ataque de esta cuantía sabedor de esta asimetría militar, sabe que debe esperar mucho más de esto, y la otra pregunta, la otra inferencia es, probablemente puede haber más golpes como este por parte de Hamas. Si esto no se le debe escapar, probablemente, ni al gobierno israelí ni a sus servicios de inteligencia. O sea, que deberíamos esperar otros ataques u otros golpes de efecto como este en el futuro cercano. Esto es una inferencia personal. La primera pregunta, que ya me la olvidé. Si Israel, con esto, en definitiva, no va a intentar quedarse para siempre con la Franja de Gaza y terminar con el asunto. Esto es difícil decirlo en este momento. Creo que hoy todas las cartas están por encima. Todas las cartas están arriba de la mesa. El objetivo inmediato, según el gobierno de Israel, es destruir completamente la infraestructura político-militar de Hamas. Destruir todos los medios de subsistencia y destruir todos los medios que permitan a Hamas reconstituirse. Porque lo que se relacionaba a la pregunta, a la anterior, esta etapa de apaciguamiento que aparentemente habría brindado Israel, según la nueva evaluación, según este nuevo escenario, le había permitido a Hamas rearmarse, reconstituirse. Entonces, en este razonamiento, el objetivo es de suma cero. Destrucción total del movimiento, destrucción total de sus recursos. Volver a añadir un territorio del cual se había ido unilateralmente en 2005 es otro precio, un precio económico, un precio que hay que ver si Netanyahu está dispuesto a asumir en términos de imagen internacional. Digo, en este momento creo que la imagen internacional de Israel es la cuarta o quinta prioridad, habida cuenta de que han habido 700 muertos, 100 rehenes y, sobre todo, lo que está puesto en cuestión es la invulnerabilidad del Estado de Israel, en este punto. La percepción del Estado de Israel como un Estado invulnerable militarmente. A esto me refiero. Entonces, me parece que hoy por hoy, si bien todas las cartas están por arriba de la mesa, y se habla de una operación larga, por lo cual, digo, abre la puerta a pensar inclusive en una posible anexión del territorio de Gaza, me parece que hoy eso no está en las prioridades inmediatas de Netanyahu. Para mí está en asegurar las fronteras del norte y las fronteras de Gaza con Israel y, sobre todo, de expulsar a efectivos de jamás que se encuentran en la región. Digo, ¿por qué digo que la imagen internacional no importa tanto en este momento? Porque cuenta con Estados Unidos que ya está movilizando recursos militares a la región y cuenta sobre todo con ese apoyo, ¿no? Y, sobre todo, cuenta con algo que no parecía dado una semana atrás. Recordemos que Israel estaba en medio de una compulsión social con respecto a la reforma judicial que le daba al gobierno poderes de veto sobre la Corte Suprema en decisiones de gobierno. Qué grave que esto había generado una división social tan grande que hasta los reservistas, que son, digamos, uno de los núcleos principales de cohesión nacional en Israel, habían declarado su favor hacia los manifestantes. Y esto había sido puesto como un peligro de seguridad nacional por parte del propio ministro del Interior, Joab Galán, que hoy ha asumido la responsabilidad por el corte de luz y el gas y el cierre de todo tipo de reparto de alimentos a franja de gas en el marco de esta guerra, ¿no? Los reservistas hoy por hoy se han lanzado a... se han desplegado, han respondido a la movilización decretada por Netanyahu de una manera unánime, con lo cual parece ser que por el momento hasta la crisis política ha sido dejada de lado. Por eso las preguntas de qué pasará con Netanyahu, la deficiente evaluación de la inteligencia israelí y la cohesión nacional resultante de la crisis internacional han quedado en un segundo plano ante lo que es concebido por una guerra existencial por parte del Estado de Israel. Claro. Emilio, bueno, te agradecemos como siempre y dado el estado de las cosas, seguramente volvemos a charlar pronto. Claro que sí, será un placer. Abrazo grande para ustedes, muchas gracias por la comunicación y nos estamos viendo en cualquier momento, próximamente, lo más seguro. Un abrazo, Emilio. Chau, chau. Gracias.